Esto es la quinta edición del Premio Uruguay Circular. El Premio Uruguay Circular lo que busca es visibilizar y premiar a través de esa visibilización aquellos emprendimientos productivos, industriales, en definitiva. También proyectos, porque se premia a estudiantes, que tengan incorporado a una parte de su producción algo de la economía circular. ¿Por qué? Bueno, porque las prácticas de producción que el mundo conocía tienen que cambiar. Tenemos que pasar de la producción depredatoria, donde se agotan los recursos, a una producción que haga alargar la vida útil de esos productos. Y si es posible, darle otro uso a los residuos que esos productos regeneren, reparar, reciclar, reutilizar, hacer productos con mayor calidad para que tengan más vida útil. Bueno, de todo eso se trata la economía circular, que de alguna manera, lo que cada vez más el mundo está persiguiendo como paradigma para producir. Y bueno, Uruguay ha sido un país avanzado en eso. Hoy el Ministerio de Industria va por el quinto premio de Uruguay Circular, lo cual implica que ha atravesado ya dos gobiernos y que seguramente va a continuar. Y que además tiene el apoyo de ONUDI, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, de ANDE, de ANI y obviamente del Ministerio de Ambiente. Así que bueno, esta es la quinta edición. Quienes quieran que tengan, cualquiera sea el tamaño de la industria o del emprendimiento o centro educativo, que quieran presentarse porque entienden que pueden aportar algo a la economía circular, bueno, lo pueden hacer a través de la página del Ministerio de Industria hasta el 20 del mes próximo creo que es el llamado. Y en noviembre vamos a entregar los ganadores, que en definitiva es a todos que premiamos porque son todos ganadores.